Una explicación y poder compartir con ustedes este momento tan importante. Yo también creo en la espiritualidad. Todos los seres humanos tenemos que creer en algo. Y bueno, quería decirles que yo me quedé en Guatemala, en la Juzgac Tum, precisamente para estar en el país cuando se producía el cambio de la era en el calendario maya. Quería preguntarle, señora, si entendí bien, el rojo es la sangre, el amarillo es el maíz. La gordura y el maíz amarillo. ¿El blanco es el maíz blanco? El maíz blanco y los ojos, los dientes y los huesos que cargamos. ¿Y ese otro color? Es el cabello, los pelos que cargamos el pelo negro. Y representa la noche, la oscuridad y el descanso también. Eso es negro, pero este color así como morado... Es morado porque no hay colores negros, entonces el morado representa a negro. ¿Qué significa lo que está puesto ahí? Perdón, no le expliqué también los panes que están aquí. Este es el pan que fabrican aquí en nuestro pueblo de Patzú. Es el pan especial que se usa en cualquier delicia. Por ejemplo, en la ceremonia espiritual usamos los panes bebidas. Los atoles que nuestros abuelos nos han enseñado, es todo típico. Y también todo el pan se usa de casamiento, de pedido y todo por la tradición de nuestro pueblo de Patzú. Ahí, ahí en esa hoguera, ¿qué se mete? Porque hay como unos puros también, ¿no? Y los puros, sí, perdón. Eso sí no lo expliqué. O sea, la panela, la panela es hecha por caña. Por eso nosotros damos en la ofrenda para que no se acabe. Pedimos a la madre tierra que nos dé más, entonces damos la ofrenda. Y todos los puros son plantas medicinales. Los puros es pura, diferentes clases de enfermedades. Si realmente tiene mucha relación a la madre naturaleza, siempre, todo y cuando, todas las plantas medicinales es tabaco, le decimos, pero, y puros también. Y es hecho por hoja que fabrica la madre naturaleza. Y todos los pomlos, los inciencios que están aquí, ya echamos unos diferentes clases de inviento. Que es cáscara de palos, que tiene un olor aromático, que realmente usaron nuestros abuelos diferentes clases. Hay cascarita, hay palito y también hay bola. Pero eso han fabricado de las plantas que ha dejado el criador.